¡Suscríbete al canal! Y dos en Punta del Este. Muy bien, retomamos. Vamos a poder ir redondeando, por favor, el tema. Había quedado pendientes algunos panelistas sin hablar sobre este asunto, Ale. Yo creo que está muy bien, como están planteando los compañeros, este asunto. Porque de verdad que ante este acontecimiento, está bien lo que dice la compañera acerca de que la perspectiva política, uno puede decidir si dar o no el paso que acaba de dar el Partido Comunista, y por eso que nos acompaña hoy su Secretario General. Y entiendo, entiendo, porque además yo sobre estos temas hace ya un tiempito que advierto como muy peligroso la teoría más o menos implícita, a veces explícita, que incluso el excomandante en jefe ha intentado sugerir, sugerir acerca de que o bien Gavazo es alguien que se nos coló, o bien Gavazo es un monstruo que nunca pudimos parar, o bien Gavazo es un mentiroso compulsivo, o bien Gavazo es alguien que no nos representa, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, el peligro de carácter político apoyado en el único objetivo que en estos temas debemos perseguir, que es la verdad y justicia, con una clara vocación de que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir nunca más, el peligro es suponer que entonces el Estado como tal y alguna de sus agencias e instituciones, las Fuerzas Armadas, no participaron de una política precisa, continua, constante, y acordada además con sus similares de la región. Nada de esto hubiera pasado si no se nos hubiera colado este, ¿se entiende? Ese es el peligro que yo advierto en todas estas cosas. Bien. No obstante, perdón, ya termino. No obstante, lo otro es convivir con la frivolización del mal, del mal, con la trivialización del mal, con la banalización del mal. Y eso es lo que nos propone Gavazo desde su discurso. Y eso, desde la convivencia democrática, que ya no el Uruguay, la civilización nos impone, no lo podemos dejar pasar desde ninguna perspectiva. Alfredo. Yo creo que, primero, rescato el papel de la prensa, me pareció fantástico, porque pone un tema arriba de la mesa, el hecho de que este tipo reconozca públicamente la tortura. Sí, recién lo decía Castillo, ¿no? Le mintió a la justicia, pero dijo... Claro, pero para mucha gente que no creía que los militares torturábamos, que se torturaba sistemáticamente durante la dictadura y antes de la dictadura, en los cuarteles, etcétera, etcétera, que él lo diga, entonces, ah, entonces era cierto, y lo hizo él. Pero bien, vamos a entendernos, acá lo que está sobrevolando es otra cosa. Yo recuerdo cuando aparece Amodio y ahora aparece Gavazo, entonces inmediatamente surgen algunas gente que empieza a decir, ah, no sabemos toda la historia, fíjate, que en realidad no fue tan grave como decían, él no hizo esto. En realidad, si vamos a creer a Gavazo, que es mentiroso compulsivo aparte, porque la mayoría de las cosas que dice son falsedades, en definitiva la gente iba, por lo menos que cantaba por un café, o porque no le hicieran nada, decía todo. Entonces, pasó lo mismo cuando surgió Amodio, ahora vamos a saber la verdad que quieren ocultar. No, perdón, el terreno de Estado fue una verdad, y si Medina, que nadie, aparte en aquel momento nadie lo acusó a Medina de apología al delito cuando dijo, eso fue un error que hicimos. Medina fue ministro de defensa de Sanguinetti, no, no se olvidemos, en el primer gobierno, en realidad lo que estamos haciendo es tratando de relativizar la historia, no, el terreno de Estado existió, lo sufrió muchísima gente, todo el pueblo uruguayo lo sufrió, y que estos tipos ahora traten de mostrar que en realidad todo lo que se dijo no era todo cierto, que los otros también, no, no, vamos a marcar, separar Bagre de Tarahidas, a este tipo de gente, en realidad yo espero que la justicia lo que haga es lo mande de vuelta para la cárcel común, porque no le creo nada de que tiene que estar, y no se merece estar en prisión de mis india. Los abogados que saben de estas cuestiones, y cómo sería la consecuencia directa de procederse con la denuncia por apología del delito, se le imputaría ese nuevo delito, ¿qué significaría en la realidad de Gavazón? Sí, lo pueden volver a formalizar por un delito, pero la realidad es que Gavazón no va a ir a una cárcel común. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de edad y de salud que no se lo van a permitir. Pero que vaya a Domingo Arena, por lo menos, de vuelta. Bueno, sí, pero digo, si ya no estuvo en Domingo Arena, o sea, ya salió de Domingo Arena, no es probable que vuelva. Esa es la realidad. Yo creo igual que si está con el beneficio de la prisión domiciliaria, porque es un beneficio, la prisión domiciliaria es un beneficio, ¿verdad? Que de hecho, bueno, es otro tema ese, pero habría que investigar de verdad a ver cuáles fueron las causas que lo enviaron a la prisión domiciliaria, si son del todo ciertas o no. Si uno comete un delito estando en prisión domiciliaria, automáticamente se pierde ese beneficio. Y eso es una realidad. Ah, eso pasa para cualquier bolquitista, digamos. Ahora, ahora, es una realidad también que este señor, que no lo voy a nombrar, tiene una edad avanzada. Entonces, si yo llego a perder ese beneficio, como OEF solo quería seguir comprobando que está peor que lo que estaba antes y que no lo pueden trasladar, etcétera, etcétera. Pero eso ya está en el plano de la justicia. Pero lo que hicieron con el tema de la denuncia me parece correcto. Una persona que está en las condiciones que está este señor y que cometa apología del delito y de este tipo de delitos, merece sin lugar a dudas una denuncia. Bien, y para cerrar, ¿debiera el diario El País ir publicando la nota de Paula? Claro, por supuesto. Y en lo posible, si pudiera publicar los documentos también, que me gustaría leerlos a mí. A ver, uno puede entender lo de las suspicacias y demás, y yo creo que nadie es ingenuo respecto a todo esto, pero siguen existiendo desaparecidos. Y yo creo que mientras sigan existiendo, cualquier información, después se verá, y la justicia es la encargada de eso, cualquier información es importante. Bien. Reflexión final de nuestro invitado para estar en el tramo del programa. Efectivamente, primero, yo respeto todas las opiniones, y de hecho que las opiniones no son unánime, y mucho menos no todas coliden con lo que yo he pensado, con lo que nuestro partido ha hecho, ha dicho. Siempre se habla de un problema de oportunidades, no hay quien tenga la vara para medir las oportunidades. Los hechos se dieron como se dieron. La entrevista se hizo ahora, Gavazo habló ahora y dijo cosas que antes no había dicho, y teníamos nosotros la obligación, el deber de plantear esta denuncia. Pero hay que salir al cruce, además, fundamentalmente por nosotros mismos, por nuestra memoria, pero fundamentalmente por las generaciones más jóvenes. La construcción de una sociedad democrática, con valores, con principios solidarios, no se construye sobre la base de barrera bajo una alfombra, de que somos todos iguales, con este tipo de calaña, con este tipo de gente degenerado, perverso, un montón de cosas que se le podían agregar. Pero además ha declarado impunemente, de que el problema de que todo lo que hacía era porque estaban en una guerra. De los que somos más grandes acá, ¿qué guerra había en el 70, en el 71, en el 72? ¿Cuál era la guerra? ¿De las fuerzas armadas conjuntas contra el pueblo uruguayo? Porque las guerrillas, la cual se ha discutido bastante, ya estaba liquidada en ese momento técnicamente, políticamente, militarmente, ya eso se sabe. Por lo tanto, creo que hay que seguir reivindicando estos valores. Y hasta es bueno, aunque tengamos opiniones distintas, discutir sobre cuáles son los principios fundamentales que se erige una nación, y no seguramente sobre estos. Bien. Tenemos que despedirlo, senador. Pero sabe que como justo el próximo tema es la situación de los trabajadores del gas, de la huelga de hambre, el apoyo de algunos trabajadores ahora del sector de combustibles, las posibilidades y el margen que tiene el Estado en este caso concreto para poder cambiar el escenario. Y usted que ha estado en los dos lados del mostrador, ¿no? Una breve reflexión. Supó ser sindicalista, pasa por trabajo, por trabajo y ahora, senador, gobierno. Estamos frente a un gran problema. Estamos, digo, en general, esto no es un problema solo de un conflicto de trabajadores contra su empresa. No es solamente el anuncio de despidos sin negociar, sin buscar alternativa, sino que estamos frente a una multinacional que ha anunciado que como el negocio le da pérdida se va a ir del país. Y en el medio de la retirada se nos quiere llevar puesto un montón de cuestiones más que en Uruguay van a convivir. Por tanto, hay un problema, no estoy muy lejano. Anoche hicimos una reunión en el Parlamento, varios actores políticos. Invitamos a la central sindical. Sabíamos que hoy de mañana iban a haber una cantidad importante de reuniones, entre ellas una entrevista a la delegación del PCNT con la empresa. La alternativa hoy para encontrar una salida negociada es retirar los cuatro despidos arriba de la mesa y buscar fórmulas alternativas para reducir costos. En principio eso. ¿O que el Estado compre la compañía de la empresa? Pero ya es una cuestión muy de fondo, porque la empresa no se retiró, tiene un contrato firmado y tiene que cumplirlo. Si se retira, tiene que negociarlo y acordarlo con el Estado. Acá hay usuarios en el medio, este es un gran problema, y hay trabajadores, y algunos de ellos están quedando sin trabajo con anuncios de telegrama. Senador, muchísimas gracias. Esto fue robado, porque en realidad es el tema que viene, tenemos nuestro invitado, pero como le tocó estar en todas las veredas, me interesaba la opinión. Gracias, senador. Un gusto. Y cambiamos ya entonces...